Mi nombre es Luis Darío Gómez, soy ingeniero agrónomo y a través de Fontagro y Cultivos Andinos vamos a darles unos tips respecto a la calibración de equipos de aplicación. Cuando estamos haciendo aplicaciones de agroquímicos debemos tener mucho cuidado en el sentido de garantizar que la dosis del producto, es decir, el ingrediente activo, se está aplicando en la cantidad recomendada tanto en la etiqueta como por el agrónomo. De esta manera estamos garantizando la eficacia del producto, es decir, va a ser el objetivo que queremos nosotros, que es precisamente controlar una plaga o una enfermedad. En el caso particular de las plagas e enfermedades, muchas veces se utilizan un trabajo volumen, es decir, dosis muy bajas y en términos generales estamos hablando de 200, máximo hasta 250 litros por hectárea, depende lógicamente del tamaño de la planta, porque existen variedades o clones donde realmente tiene mucha área foliar, entonces es necesario ajustar un poco la dosis. La calibración es importantísima para garantizar que el operario, que la boquilla y que el ingrediente activo esté en la dosis justa. Para ello es necesario que haya una buena cobertura, para eso es importante la boquilla que se utilice. En este caso estamos hablando, para el caso de fungicidas e insecticidas, estamos hablando de boquillas de bajas descargas, boquillas en términos generales que nos dé alrededor de una gota supremamente pequeña para que haya de cierta manera mayor cobertura y por el contrario los herbicidas estarían hablando de una gota mucho más grande. En este caso es la pequeña, estamos hablando de una gota pequeña para que tengamos mayor penetración, es decir, dentro de la planta y de esta manera poder garantizar que se haya una buena penetración y buena cobertura. La calibración es importante cada vez que cambiamos de operario, cada vez que cambiamos de máquina y cada vez que hagamos un cambio del producto químico, me refiero al fungicida e insecticida. ¿En qué consiste la calibración? Básicamente en que lo vamos a hacer con agua, siempre hay que hacerlo con agua, por ello es muy importante que el equipo esté en buenas condiciones, utilizamos entonces una dosis conocida de agua, podemos hablar de 10 litros y con el operario supervisándolo vamos a garantizar con la boquilla adecuada que en el caso particular, por decir algo de cultivos en franjas o en surcos, por decir algo de curúa o en el caso de la gulupa, entonces vamos a proceder a medir la cantidad de agua que se gasta en aplicaciones bien hechas en 10 metros y una vez que ya calculamos esa cantidad de agua que utilizamos en un metro, también podemos medir posteriormente a través de un aforo, podemos entonces calibrar la cantidad de agua que vamos a utilizar en una hectárea y a través de la etiqueta, o las recomendaciones del agrónomo o del asistente técnico que nos está haciendo, vamos a ajustar la cantidad de agua que vamos a gastar por hectárea, vamos a diluirla en esa cantidad el producto que nos recomienda o que dice la etiqueta, de tal manera que no vamos a sobrepasar la cantidad de agua recomendada o de mezcla recomendada, vamos a utilizar la dosis precisa y vamos a garantizar en cierta manera que no haya desperdicios y tampoco lógicamente que haya ni sobredosis ni pueda ocasionar de pronto demasiados desperdicios en el caso de que le puedan presentar de pronto en cantidades mayores. ¡Gracias!